Hoy es una confirmación, Ministro Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, cuenta a lujo de detalles, este es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos, una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela, luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad? No es casualidad. Y como funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela. Ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Panamá, que aún duele como herida abierta del cuerpo espiritual de América Latina y el Caribe. Cuenta él, es alto funcionario, que Donald Trump insistió en varias oportunidades. Y en una reunión privada con el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con otros presidentes aliados de la derecha imperialista, a uno por uno lo increpó para que aceptara su idea de una intervención militar sobre Venezuela. Y esto lo traigo a colación porque en su momento lo rechazamos, lo denunciamos, lo repudiamos. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señores almirantes, señores generales, no puede bajar la guardia, ni un segundo, porque defenderemos el derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia, el derecho más grande que tiene nuestro pueblo, que es a vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad, y tomar de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria merita tomar sin depender de extranjeros, de imperios o de potencias mundiales. Lo digo y lo repito, nuestra victoria ha sido, es y será la paz, la paz con independencia, la paz con dignidad, en resumen, la paz con patria, la paz con patria viva, no es la paz de los sepulcros, la paz de los esclavos, la paz de las colonias, no, es la paz de la justicia, la paz de los iguales, la paz con dignidad, con igualdad, la paz con patria. Venezuela, compatriotas, militares, hermanos militares, debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas con sus propias soluciones. No será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela. Jamás. Pero nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la responsabilidad frente a la historia grande de Bolívar. Tiene la responsabilidad frente al legado que dejara el Comandante Chávez. Y tiene la responsabilidad frente a su pueblo, frente a su familia, de estar preparada para defender el territorio nacional en cualquier condición que nos toque defenderlo en cualquier momento del tiempo histórico que estamos viviendo. Cuidar la frontera, cuidar los mares, cuidar el territorio, cuidar la estabilidad política, cuidar la estabilidad social, recuperar la estabilidad económica son las grandes tareas Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son las grandes tareas y grandes misiones que nos comprometen. Lo creo profundamente. Son ustedes, militares de la patria, la vanguardia moral, la vanguardia ética, la vanguardia espiritual de Venezuela. Así lo determinó la historia desde tiempos heroicos de Bolívar. Así lo determinó la historia desde tiempos de resurrección de Chávez. Y así está decretado por los tiempos futuros. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, disposición absoluta y juramento desde el corazón de que defenderemos el derecho a la paz, a la vida, al desarrollo y a la independencia con nuestra vida misma si fuese necesario. Vamos a proceder con este compromiso y esta gran misión de nuestra Fuerza Armada en este día de ascenso al juramento frente al libertador de compromiso y lealtad.